Hoy en Cuidados de Enfermería vamos a hablar del Sedum tefilium. El Sedum tefilium es una planta crasa. Crasa quiere decir que absorbe el agua y la permanecen en sus hojas, lo cual le da la posibilidad de poder vivir en una maceta perfectamente y en otros espacios donde haya carencia del líquido del agua. Es una planta vulneraria por excelencia. La palabra vulneraria, ¿sabéis qué quiere decir? Que nos sirve para hacer toda clase de obtenciones, de macerar abscesos o de extraer de dentro de la piel cualquier pinche o cualquier otro objeto que se os haya quedado enclavado. De hecho, la planta se le conoce con diferentes nombres. Uno de los nombres más populares es hierba sacadora. En otros se llama hierba callera porque también sirve para obtener los papilomas, a sacar a jefes los papilomas o los callos. También se le conoce como hierba octubrera. Lo de hierba octubrera viene porque prácticamente florece en el mes de octubre, lo cual de alguna manera nos viene a decir, aunque algunas poblaciones de este país se la adjudican como propia de su terreno, sí que está muy extendida en terrazas y en casas para utilizarla como vulneraria. Lo que es cierto es que para mí los orígenes de esta planta son tropicales debido a que ella requiere todo el calor del verano aquí en España para poder estar en condiciones de hacer el fruto a través de la floración. Por lo tanto, el nombre de octubrera le viene porque florece en octubre. Y que yo sepa, ninguna planta de este país, ni menos de la Mediterránea, florece en el mes de octubre. Lo cual nos da un poco genéticamente a decir cuál es su origen, que es más pronto tropical. A continuación, nuestra compañera Marta os va a hablar de cómo vamos a desprender la parte de la hoja que nos va a servir para poder utilizarla terapéuticamente. Hola, ahora os voy a explicar el proceso para poder utilizar la hoja en las heridas. Lo primero que tenemos que hacer es tener la hoja, elegir una hoja bien y entonces coger el alcohol de quemar o el alcohol etílico, da lo mismo para poder hacer un fuego, para poder quitar la primera capa de la cara de la hoja porque es la que vamos a utilizar. Entonces, utilizaremos unos pequeños cuencos para poner el alcohol y necesitaremos también un mechero para poder encenderlo y así, de esta manera, poder calentar la hoja y poder quitar la primera capa. Entonces, encendemos lo que es el alcohol, con cuidado de no quemarnos. Notamos que ya tiene la llamita, con unas pinzas cogemos la hoja y empezamos a pasarla cuidadosamente por encima. Tenemos que tener cuidado de que no se nos queme la hoja, pero a la vez poderlo calentar porque va a ser el método que utilizaremos para poder quitar la primera capa. Cuando notemos que la hoja ya está bastante caliente, vamos a intentar quitar la primera capa. Tenemos que tener cuidado porque es muy delicado, entonces se puede romper. Entonces, empezamos a quitar despacito. Veis como ya aparece esta hoja, es bastante grande y se quita bien. Tenemos que tener cuidado de solamente quitar la primera capa para dejar lo que es el jugo, que es lo que utilizaremos en la herida y la aplicaremos directamente en contacto con heridas o accesos o incluso en foliculitis también se puede utilizar, en algún granito también se puede utilizar, en pelos enquistados. La verdad es que tiene bastantes propiedades y bastantes aplicaciones. Y aquí tenemos la hoja que ya hemos quitado la primera capa y ya está lista para utilizarse. La aplicaremos sobre la herida que vayamos a tratar o sobre el acceso y luego lo cubriremos con un apósito simple y lo dejaremos actuar 12 horas como mucho porque el problema de este tipo de cura es que hay que hacerlo dos veces al día. Entonces, lo ideal sería cambiarlo por la mañana y por la noche. Pero bueno, es muy efectivo y suelta el juguito que la piel lo absorbe y entonces es lo que hace que la herida vaya avanzando, que se pueda sacar la pincha o el acceso o un pelito enquistado, lo que sea. Bueno, pues aquí ya tenemos la hoja sin la primera capa y ya la tenemos preparada para aplicarla directamente sobre la herida o acceso que vayamos a tratar. ¿Cómo lo hacemos? Pues aplicamos la hoja directamente sobre la herida, ponemos encima un apósito simple y lo dejamos actuar aproximadamente unas 12 horas. Lo ideal es cambiarlo dos veces al día porque como es una planta el jugo se absorbe enseguida por la piel y su efecto dura sobre unas 12 horas. Entonces, para obtener su máxima efectividad lo haremos de esta manera. Y para acabar de hablar de esta planta maravillosa os voy a contar un caso que tuvimos excepcional en clínica donde utilizamos el jugo de esta hoja para poder extraer el veneno de una picadura de escorpión.